Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya. Bienvenidos queridos hermanos a este momento de oración, a este momento de escucha de la palabra del Señor. El evangelio de hoy está tomado de Juan, estamos siguiendo el evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 26 hasta el capítulo 16, versículo 4. Es un evangelio que toma dos capítulos, ¿no? El final del capítulo 15 y el inicio del capítulo 16. Estamos siempre en este día lunes, comenzando la semana laborativa para ustedes. Recuerden que la semana para el cristiano comienza con el día domingo, el día del Señor. Entonces, este lunes de la sexta semana de este tiempo de Pascua, ¿eh? Este tiempo todavía es Pascua, ¿eh? No nos olvidemos. Por eso el saludo inicial es ese. Y nos preparamos poco a poco para la solemnidad de la ascensión del Señor, que será, es un misterio maravilloso. Ojalá que en estos días podamos hablar sobre la ascensión y luego para la solemnidad de Pentecostés. Bien, vamos a proclamar entonces. Pidamos al Señor siempre el Espíritu Santo. Hoy día el Señor hablará del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y harán esto porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Es interesante, ¿no? El Señor no nos engaña. O sea, la predicación del Señor es concreta. Jamás hace proselitismo. Jamás. Jamás nos engaña. O sea, las palabras del Señor son claras. Llegará la hora en que quien nos mate piense que está dando culto a Dios. Lo sabemos. Desde los primeros siglos de la iglesia hasta hoy día, la iglesia perseguida está presente. Los mártires son una realidad. No son fábulas. No son inventos. No. No son cuentos. Es una realidad. Y hoy día en la iglesia perseguida. Veíamos el otro día que el Papa decía, ¿no? Que estos coctos que han sido suicidados, perdón, que han sido asesinados, serán mártires. Y tantos mártires. Ahora, ¿qué nos invita el Señor? A tener presente una cosa. Que sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y esto es en preparación ya a lo que será la solemnidad de Pentecostés que viene a cerrar este tiempo de Pascua. Y nos invita también a tener presente que tenemos que pedir al Señor al Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo es un gran desconocido, como decía ya nuestro querido Papa Benedicto XVI, es el gran desconocido. Si yo te preguntara, ¿qué es el Espíritu Santo? Me dirás, sí, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y tienes toda la razón. Pero, ¿qué es? ¿Y cuál es su misión? Perdón. ¿Y cuál es su misión? Pues, su misión es santificar. ¿El Espíritu Santo es la tercera persona? Sí. Y esta persona es la fuerza, el amor entre el Padre y el Hijo. Es así de fuerte este amor que Cristo nos revela, que es tan fuerte, tan íntimo, que surge una tercera persona. Y este es el Espíritu Santo. Y este es el Espíritu Santo que el Padre enviará a la iglesia. Y enviará a cada uno de los cristianos. Y ese es el Espíritu Santo que recibimos a través de los sacramentos. Y ese es el Espíritu Santo que nos sostiene en nuestra misión, que nos sostiene en nuestra vida cristiana. Por lo tanto, el término paráclito ha sido traducido muchas veces como el consolador, el defensor. Sí, pero es mucho más profundo porque es aquel que nos dice lo que tenemos que hacer. Sin miedos, dirá el Señor. No os preocupéis de lo que vais a decir o cómo os vais a comportar. El Espíritu Santo os defenderá. Porque el paráclito, que recuerden que es un término que se usaba en Grecia, en la Grecia antigua, ¿no? Sea para los abogados, ¿no? Porque el abogado no era como hoy día, que defiende, ¿no? Al imputado o a quien tiene que defender. En aquel tiempo no, era el mismo imputado el que se defendía. La persona se defendía sola. Y el abogado o el paráclito le decía lo que tenía que decir para defenderse. También es la figura que usaban en los teatros, ¿no? Para dirigir, para socorrer a los actores. Era el que les decía lo que tenía el texto, lo que tenían que decir, cómo tenían que recitar, cómo tenían que llevar adelante la obra. Por lo tanto, el paráclito tiene esa connotación, tiene esa particularidad que es aquel que nos ayuda, es aquel que nos socorre, nos socorre en los momentos difíciles. Y no solamente en los momentos difíciles, sino que en toda la vida cristiana. Porque no nos olvidemos que el Señor es claro, nos dice que la vida cristiana no es color de rosas. No, porque el cristiano es de Cristo y la vía es Cristo y la verdad es Cristo y la vida es el mismo Cristo. Y entonces aquí nos invita claramente el Señor a tener presente esta realidad, que con el Espíritu Santo entonces caminaremos sobre las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando demos testimonio no le gustará a todo el mundo. ¿Por qué los cristianos son perseguidos? Por la política, por ejemplo, actual, que va en contra de la vida, en contra de la familia, que va en contra de la naturaleza humana. ¿Y dónde estamos los cristianos? Es que por eso que tenemos que tener conciencia de lo que significa ser cristiano, ser católico, para defender esto. Porque el Señor dirá, os he dicho esto para que no os escandalicéis. El escándalo es figura del impedimento, ¿eh? De ser el escandalizarse es cerrarse, encerrarse en sí mismo, no poder salir, no poder pasar a la otra parte, no poder dar este salto. Que no es un salto al vacío, es el salto de la fe. Pasar de una realidad de tristeza, de muerte, de angustia, de cómo vive el mundo. Sin escándalo. No escandalizarte, no tener miedo de dar testimonianza de lo que Dios ha hecho en tu vida. Puede ser grande, puede ser poco, pero defiéndese poco. Pide al Señor al Espíritu Santo. Pidámoslo. ¿Por qué no? ¿De qué tenemos miedo? ¿Acaso el Señor no ha sido fiel con nosotros? ¿Acaso el Señor no nos ha asistido tantas veces en nuestros momentos de dificultad, en nuestras noches oscuras del corazón? Pues esto mismo está diciendo el Señor. Os digo esto, les hablo del paráclito, les hablo del Espíritu Santo, les hablo de la realidad que vivirán para que no se escandalicen, para que cuando esto suceda, estén preparados, conscientes, no engañados. Mucha gente dice que vamos a la iglesia para que nos laven el cerebro, los curas. Y esto no es verdad, porque quien habla es el Señor. Quien dice las palabras es el mismo Señor. Es la palabra del Señor que transforma el corazón del hombre, de la persona. Aquí no le lavamos, en la iglesia no le lavamos el cerebro a nadie. Es una invitación a tener una relación con Dios íntima, personal, y que de esta relación personal surge la comunidad. ¿Por qué? Porque si recibimos el mismo Espíritu, tenemos un mismo Espíritu y una misma alma, dirán los hechos de los apóstoles. Y esto es un signo. La iglesia es llamada a ser luz de las gentes en Cristo. Es un misterio, y el misterio es la luz de Cristo. Y no se esconde una lámpara para meterla debajo del celemín. No, sino para que brille, para que se ponga en el candelero y brille y dé luz a toda la casa. Esta es la misión de los cristianos, y es por eso que no nos podemos escandalizar. ¿De qué cosa nos vamos a escandalizar? De la persecución. Todo lo contrario. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Es semilla de cristianos. Por eso tenemos que rezar por la iglesia perseguida. En Medio Oriente, en todo, siempre hay una iglesia perseguida. Siempre el demonio está pensando de destruir, de matar la iglesia. ¿Por qué no la soporta? Porque la iglesia lleva un tesoro, y ese tesoro es Cristo resucitado, vencedor de la muerte y del pecado. Y esto no le gusta al demonio, y tenemos que estar atentos a eso. Por eso, queridos hermanos, en este día lunes de la sexta semana de este tiempo de Pascua, pidamos al Señor Espíritu Santo, para que nos recordemos de lo que Él nos ha dicho, de todas sus palabras. Que esta palabra, que viene proclamada, que viene meditada, no se quede allí nada más. Yo por eso les invito siempre a confrontarse con la Biblia. Por eso siempre está la citación aquí arriba. La cita bíblica está aquí. Luego coge tu Biblia. En otro momento quizás, ¿no? Yo sé que hay muchos hermanos que escuchan esta meditación varias veces durante el día. ¿Por qué? Porque tenemos hambre y sed de Dios. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Lo repito. Porque es verdad. Porque es verdad. Y entonces podremos entrar en el misterio de que muchos quizás acogerán la buena noticia o el testimonio de vida que tú das. Otros no. Otros no. Entonces, pidamos al Señor esta gracia. El Señor las bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, les invito a todas a dejar sus oraciones. Continuamos rezando por Mateo, este pequeñito que está enfermo del corazón. Recemos por él, por su familia. Sigamos rezando también por Rita, una hermana de aquí de Italia que tiene necesidad de nuestras oraciones. Recemos por ella. Y también les invito a dejarnos un like, a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Y también comparte el link de esta publicación con tus contactos. Ponlo allí en tu estado de WhatsApp. No te lo quedes. Ponlo también en tu perfil de Facebook, etc. Ayúdanos a evangelizar. Así que les deseo a todos un feliz día y una feliz semana. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.